Vamos a velar ese tema para el Cholito, el Víctor y toda la banda de la Roma de parte del Chopino, la banda reveladora. ¡Vamos a ir! Y esto se va para el Víctor y el Cholo de la Roma para el número 2 Camila, ancianos ¡Van, van, van! Échale el sabor a esta noche En la música y el sabor de Guillermo Reyes ¡Oye, qué sabor! ¡Cernaliza! ¡No sonible Chato Galdés! ¡Los que escuchan a mi Chato Galdés! ¡En mi hallazgo, yo sé! ¡Va, qué sabor! ¡Va, por de mover todos los carros de la entrada! ¿Va a pasar el trailer? No, no va a pasar ¡Va, sí! ¡Saboso! ¡Para producciones, amados! ¡Cuando la banda llena, se golpea! ¡Va, mi amor! ¡Ya llegó la C4! ¡Esta noche para el Matrix! ¡Sabor nos quita! ¡Va, Néstor! 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 ¡Adi! ¡Angelita, chico y guapa! ¡Chico de Alex! ¡IVA! ¡Va, prague de la familia Reyes! ¡Va,達! ¡Le llegué el sabor a esta noche! ¡Va, granarno! ¡Va, Néstor! ¡Va, Fran! ¡Va, Néstor! ¡Va, Néstor! ¡Va, Néstor! Sabor de mover en la camioneta blanca Que está en la entrada ¡Venga, tú de la banda desde Chicago En Nueva York ¿Quién me goce en la 1882? ¡Golta! ¡Golta! ¡Famoso! En la música y el sabor de Dios Reyes Las cumbias de Toliver ¡Golta! ¡Tóngale el sabor de ser! ¡Golta! ¡Gol! 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 ¿Qué hay de que sabor? ¡Amos del sabor! ¡Cópe! Se ha que para que vean bien como nosotros ningunos El famoso chapulín uno nos sirve en amor Lofita Tu pequeña Suri Amos del sabor es el Ares del sabor El famoso Peña y el famoso Buda Y sabor Olivia Vale el chapulín dos Y sabor Bartha La famosa Mari y la pequeña Michelle Borros del Alto El famoso Chocorral Y su amor risa Siempre contigo el reyes Uriu Reyes No se les olvide toda la banda invitada 23 de diciembre La 6 de junio Ritmo Kumbhala Totalmente confirmado Con el romo Y los Chocorromanes Totalmente gratis La chica con mi ambara Vente esa hermosa Karen Uriu Reyes Siempre contigo el reyes Dos y dos Con el sabor dice El cuarito sabrosito 82 Allá nos das el viernes Uriu Reyes Dos y dos Contra la banda de Toluca Hay siempre contigo el reyes Sonido constelaciones Dos y dos Dos y dos Talgatito y su nombre Amor dulce Quintero sacajete Dos y dos Y hay que sabor Dos y dos Esa noche palzapín El semental de Guantichan El semental de Guantichan El semental de Guantichan La finalidad García Sanoso sabor Echa el sabor esta noche Almas locas Toda la banda llengena Para la famosa China Todos los chamangos elegidos Nos vemos el viernes Esa noche Uriu Reyes Vamos y caballeros